¿Qué es la prevención de la prevención? ¿Qué es la prevención de la prevención? ¿Qué es la prevención de la prevención de la prevención? ¿Qué es la prevención de la prevención de la prevención? ¿Qué es la prevención de la prevención? ¿Qué es la prevención de la prevención de la prevención? ¿Qué es la prevención de la prevención de la prevención? ¿Qué es la prevención de la prevención de la prevención de la prevención? ¿Qué es la prevención de la prevención de la prevención? ¿Hacerse los controles ginecológicos? ¿Por qué? Porque hay algunos que los vamos a determinar a través de los análisis de sangre pero lamentablemente el HPV lo vamos a diagnosticar pura y exclusivamente con el Papa Nicolau Voy a hacer una salvedad, hablar de HPV no significa que ya tenemos un cáncer El HPV es una de las tantas enfermedades transmisibles sexualmente Transmisibles sexualmente Entonces, y la manera de la detección es el Papa Nicolau Y la manera de seguir la enfermedad es seguir haciéndose los Papa Nicolau cada 6 meses Y o cada 3 meses según lo indique el ginecólogo tratante Pero por favor, les pido que tomemos conciencia Son enfermedades que las podemos prevenir con el solo uso de preservativo